¿Qué te gusta más, Halloween o Viernes 13? Me gusta más Halloween, soy más fan de Michael Myers. Sí me gusta la nueva saga, la nueva trilogía. La primera, tengo que admitir que no me gustó tanto, pero esta nueva Halloween Kills realmente me encantó. Chicos, la escena de los bomberos. Sé que se los he dicho hasta el cansancio, carnales, pero es que la escena de los bomberos es brutal. Me encanta la escena de los bomberos, chicos. La verdad, la verdad, es una de las mejores escenas que he visto en Halloween. También me gustó la primera película de Rob Zombie. Obviamente todas estas películas ya quedaron fuera del canon. Entre Carpenter y Blumhouse solamente tomaron la primera. La segunda, que viene siendo la primera de la nueva trilogía. Y esta última, que sería la tercera, que es Halloween Kills. Y obviamente va a salir la nueva película. Así que, ¿para qué les digo, chicos? Esta es una gran pregunta. Me encanta cuando hacen preguntas divertidas. Así que veamos quién ganaría, según yo, de estos dos titanes. Por un lado tenemos a Michael Myers, el cual ya sabemos que es brutal, tiene mucho aguante, tiene fuerza sobrehumana y tiene esta especie de suerte que parece siempre estar de su lado. Un gran rival, definitivamente. Por el otro lado tenemos a Jason Borges, el cual es una máquina de matar. Estamos hablando de un super zombie o para la banda un Dea Diet. No importa cuánto daño sufra, este brother eventualmente va a alcanzarte y va a destrozarte. No importa que le disparen, que lo quemen, que lo golpeen, que lo destrocen. Simplemente sigue viniendo por ti. Es una máquina de matar. Ya también se ha demostrado que aunque destruyas completamente su cuerpo, de todas formas se las ingenia para regresar por ti. Es imparable. Es como Hacienda, no puedes librarte de él. Por lo tanto, en una batalla cuerpo a cuerpo, Jason Borges tiene todas las de ganar. A pesar de que Michael Myers es un badass motherfucker, sigue siendo simplemente un humano. Un humano con mucha suerte. Ahora, si nos ponemos quisquillosos y comparamos franquicias, habría que decir que Viernes 13 tuvo un impacto increíble, al grado de que puso al slasher en el top del top del cine de terror. Por otro lado, sin Halloween no existiría el cine de terror como tal hoy en día, porque marcaría las bases de cómo debía funcionar un slasher. Y llegó primero, por lo tanto, yo creo que el que pega primero, pega dos veces, así que ese punto se lo daría yo a Halloween. Quiero saber tus comentarios. Los leo. ¿Quién es más alto y más pesado? Michael Myers o Jason Borges. Me encantan estas preguntas, así que vamos a los datos. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que a través de los años, algunos han variado en peso y medida. Y no me refiero a los actores, sino a los personajes como tal. A través de todas las secuelas y los remakes, se han tenido algunas diferencias, pero hemos sacado un estándar para poder hacer una comparativa. Primero, el caballero Michael Myers tiene una medida de 2 metros con 6 centímetros y pesa 130 kilogramos. Joder, qué buena dieta. Seguramente no es vegano. Por otro lado, tenemos a Jason Borges, quien tiene una medida de 2 metros 10 y pesa 120 kilos. Un poco más alto que Michael Myers, pero menos pesado. Nada más para que te hagas una idea más realista de estos conceptos, el peleador de box campeón de peso pesado Tyson Fury, tiene una medida de 2 metros con 6 centímetros y pesa 125 kilos. O sea, tiene la misma estatura que Michael Myers y más o menos el mismo peso que Jason Borges. Vamos a tratar de darle respuesta a este comentario pasivo-agresivo que seguramente no fue con malas intenciones, pero nos va a servir para explicar varias cosas. Y no, bro. Michael Myers sí es humano. En las últimas dos películas de Halloween, no tenemos información concluyente para confirmar que Michael Myers sea más que un humano. Tiene un gran aguante y una fuerza que raya casi en el extremo, pero también existen otros asesinos slashers humanos que igual la tienen. Todo este asunto de que Michael Myers es una entidad paranormal y regresa después de la muerte, se exploró en Halloween 2 y en esta película, Halloween, la maldición de Michael Myers. De esta forma, se trataba de dar una explicación al gran aguante de Michael Myers y que pudiera volver de la muerte, y lo vinculaba a una antigua maldición celta relacionada al Sam Hain. Pero este es un clásico horror de novatos porque aquí hay una trampa. El mismísimo John Carpenter, creador de la saga, así como Blumhouse, la productora que tiene los derechos cinematográficos, han confirmado que la mayoría de las películas no son canónicas. Por eso, muchas de estas teorías son pura paja. Las únicas películas canónicas con historias confirmadas vendrían siendo la primera de John Carpenter, la de 1978, la segunda que sería la de 2018 y la tercera esta última Halloween Kills. En estas tres películas no se nos da suficiente información para confirmar que Michael Myers es más que un humano. Sí se nos dan algunas pistas y metáforas, pero creo que es más para hacerla de emoción. Aunque falta ver la última de la trilogía. Sin más, que tengas un excelente día.